Descontracturar Todas tus mañanas y un descuido Medusas de sal Gotas en la cara y en el piso Besarnos despacio Que el tiempo nos descubra desarmados Susurros al oído Secretos sin condena y sin cadena Ahora puedo comprender Que las urgencias cambian como todo Que no es alucinar Tormentas en los ojos de cualquiera Besarnos despacio Que el tiempo nos descubra desarmados Susurros al oído Secretos sin condena y sin cadena Hoy te vi Hermosa con cien fotos y certezas Desde acá La vida se revela y me conecto Hoy te vi Hermosa, 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 hermosa Desde acá Río con vos Río sin vos Hoy te vi Hermosa con cien fotos y certezas Desde acá Desde acá La vida se revela y me conecto Hoy te vi Hermosa, 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 hermosa Desde acá Río con vos Río sin vos Yo quiero el disco y el Bien al fondo del mar Yo quiero Luis Buñuel Bien adentro del mar Yo quiero Luis Buñuel Bien al fondo del mar Yo quiero Luis Buñuel Bien adentro del mar Oh 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 ooh Oh 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 woah ooooh Yes ma il Gracias por ver el video.